Los Vázquez Sound llegaron a la Feria Tamaulipas, cautivando a miles de adolescentes quienes se dieron cita en el palenque de la capital del estado. Con su grandioso carisma, Ángela, Gustavo y Abelardo Vázquez hicieron vibrar a todos en este magnífico concierto. Los Vázquez Sound llegaron a la Feria Tamaulipas, cautivando a miles de adolescentes quienes se dieron cita en el palenque de la capital del estado. Los Vázquez Sound llegaron a la Feria Tamaulipas, cautivando a miles de adolescentes quienes se dieron cita en el palenque de la capital del estado. Los Vázquez Sound llegaron a la Feria Tamaulipas, cautivando a miles de adolescentes quienes se dieron cita en el palenque de la capital del estado. En rueda de prensa, los Vázquez Sound comentaron que es la primera vez de estar en Tamaulipas y al cuestionarles sobre su nuevo álbum, ellos mencionaron lo felices que están de presentar este gran proyecto. También por la invitación de la primera vez en el estado de Tamaulipas y aquí en Ciudad Victoria. Este álbum Invencible fue un proceso muy bueno, fueron temas que fueron elegidos por los tres de una manera que nosotros pudiéramos dejar mensajes con una buena calidad musical. Y pues yo creo que eso fue lo que nosotros vimos al estar haciendo Invencible. Hablaron de su más reciente video, En ti, no en mí, en donde participa el tamaulipeco Eduardo Berácegui y la actriz Floreto Peralta. Fue muy divertido, fue la primera vez que, fue algo nuevo para nosotros, porque fue la primera vez que teníamos un video que involucraba como que actuación y todo eso. Y fue muy interesante, fue muy padre ver el talento que tiene, o sea, Eduardo Berácegui siendo él aquí de Tamaulipas. Muy buen amigo, muy talentoso y pues Loreto pues ni se diga, ni se diga, no dejo sin palabras. Los Basket Sounds se definen como un grupo que está consolidado, ya que dejaron atrás su etapa de los covers para transformarse en lo que hoy son, una gran banda. Yo creo que el proceso de estos tres años fue un proceso de crecimiento, tanto como personas y musicalmente hablando. O sea, ya, este, de avance, un proceso de avance también, o sea, cerrar ciclos y abrir otros como lo que fue, este, cerrar la etapa de los covers sin pasar con canciones originales. Yo creo que eso fue, o sea, estos tres años nos han servido mucho para crecer y... Y pues hoy lo verán, reflejado en el video. Probablemente muchos se han preguntado, ¿la cantante Adele les ha mandado algún mensaje de agradecimiento por hacer más famosa su canción, Rolling in the Deep? Ellos respondieron lo siguiente. Sin duda la canción Rolling in the Deep, pues hoy es totalmente de Adele. ¿Alguna vez les ha agradecido mandándoles un mensaje a Adele o al menos alguna interacción que hayan hecho? Nunca, no hemos tenido ningún tipo de contacto, interacción. ¿Pero si les gustaría, meramente, que ella pudiera colocar con ustedes? Claro. Pues es claro que sí, la respetamos mucho. Reportó para ustedes Lalo González, en cámara Daniel García, desde Ciudad Victoria, para Zona Live. Lalo González, en cámara Daniel García, desde Ciudad Victoria. Lalo González, en cámara Daniel García, desde Ciudad Victoria. Música Música